Así amanece la bella y monumental ciudad de Morelia, que hoy se viste de manteles largos con su 476 aniversario y presume majestuosa a los antiguos, pero no por ello, menos galantes espacios de su centro histórico. El 18 de mayo de 1541, la ciudad de Morelia fue fundada en el Valle de Guanyangareo, que significa loma larga y achatada, por disposición del virrey don Antonio de Mendoza y a instancia de varios españoles avecinados en Michoacán, con el propósito de contar con una ciudad capital donde residieran las autoridades civiles y eclesiásticas, que hicieran posible la administración y el orden colonial, la cual denominarían Nueva Ciudad de Michoacán. En 1545, el nombre de la ciudad fue cambiada a Valladolid, año en que el rey Carlos I de España concedió las armas a la ciudad. Posteriormente, el 23 de agosto de 1828, se presentó al segundo Congreso del Estado de Michoacán la propuesta de cambiar el nombre de la ciudad de Valladolid por otro alusivo a la memoria del benemérito, hijo de la patria don José María Morelos y Pavón, quien naciera en la ciudad el 30 de septiembre de 1765. De esta forma, durante el mes de mayo, el primer cuadro de la ciudad permanece decorado con banderines rojo y amarillos, colores emblemáticos de la capital, luego de que en el año 1625 se adoptara la bandera que emulaba los colores del reino de España y, en el centro de la misma, el escudo de armas. Aurelia, considerada una de las ciudades más bellas de México y del mundo entero, es visitada por miles de turistas nacionales y extranjeros durante diferentes fechas y periodos vacacionales para disfrutar de todo lo que se puede encontrar uno dentro de la ciudad de la cantera rosa. Degustar un tradicional gazpacho mientras disfrutas, recorres las plazas, monumentos y la majestuosa catedral. Saborea los sates de fruta o la gran variedad de golosinas tradicionales del mercado de dulces. Por la tarde, un vasolote con queso y crema o unos churros con verdura, mientras se aprecia el show de los payasos, la danza de los viejitos o el encendido de catedral. Más noche, los antojitos de San Agustín y, por qué no, una cerveza artesanal bien fría en los diferentes establecimientos.